Ahorita tenemos en la actualidad 54 casos nuevos que va de enero a la fecha hasta la semana pasada, que son 29 que corresponden a la Secretaría y 24 corresponden al Seguro Social. Casi siempre vamos un poquito más arriba por parte de la Secretaría aquí en día no tenemos más casos y bueno, siguen siendo, comentar que sigue siendo más el hombre el que más padece esta enfermedad y bueno, pues los rubros de edad es igual, de los 25 a los 45 más. Sin embargo, en otras ocasiones yo lo he mencionado que hay grupos de gente más joven, de gente de los 15 a los 20 años. Antigualmente no veíamos estas edades, pero sí, al menos lo hemos visto ahora después de lo de la pandemia.